Te tengo una licuadora artesanal. Piña, marca y musa. Mira esta belleza. ¡Qué belleza! ¿Estás usando a la gente? Es de Buenamarca, artesanal. Pura pulpa, mira. ¿Pulpa? Motor 4 tiempo, inalámbrica. Ábrete aquí, hermano, ábrete aquí. ¿Qué más, colega? ¿Cómo están, papá? Excelente. A ver si vendo mis piñitas que estoy en yardado, ¿vale? Te la voy a tirar plena. Aquí no vas a vender. Buena. Mano, ¿cómo te va? Excelente, hermano. Esta la tengo a 5, aquí la tengo a 3 y aquí la tengo a 2,5. Papi, te tengo esta piñita. Piña grifo, por un valor de 2,000 pesos. Piña con grifo. ¿Lo estás viendo? Mira esta belleza, ve. ¿Cómo así? 100% natural. Ella es purificada, como puedes observar. ¿Cómo que es purificada? Yo me voy por esta, está buena. Avíspate, la piña no viene con grifo. Vamos a recoger firma para irte a este man aquí. Me vas a hacer sacar la rula. Tienes que aprender a respetar. ¿Dónde hiciste todo el curso de atención al cliente? ¿Cómo te vas a dejar engañar con una piña con grifo? ¿Puera qué culo de corron, chombe? Yo siento que es lo último en tecnología para mí. Tú eres loco también, te vas a dejar engañar. Esto es una piña 100% natural. Mano, eso. No sale de la tierra con eso, ese tubo es plástico. Mira, esta es la natural, mira. Ya me tienes aburrido, ¿verdad? Más aburrido estoy yo, que tengo mis piñas aquí. Vienes tú a engañar esto. Ah, bueno, deja entenderla por allá, quítate de aquí. Este punto aquí yo lo hice yo y vienes tú de frescoliño. Desde aquí te vamos a echar, vas a ver. De aquí te me vas. Ey, tú eres trop cartanero. Yo quiero comprar esto, o sea, tú me estás obligando a mí a comprarte a ti. Avíspate, mi hermano. Papi, te tengo esta, piña con envase retornable a 1500. Pura pulpa, mira, esto es una belleza. ¿Cómo que una piña con envase retornable? Si eso no sale de la tierra así, hermano. ¿Qué vale? Te vas a dejar engañar con este señor con una piña que envase retornable. Yo vendo diferentes clases de piña que es muy diferente. Eso lo inventaste tú, eso lo venden en la tienda, hombre. Por eso es que no venden nada. ¿Es que tú no me dejas vender? ¿Me quieres robar negocio? Papi, te vas a llevar esta. Sí, sacame esa. Tiene un valor de 1500, pero tienes que dejarme 500 pesos por el envase. La natural es esta, no te dejes engañar. No, regálame esa, está interesante. ¿Cómo así? No, 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 no. Con esa vas a vender, yo no he vendido ni la primera. ¿Qué tiene esta que no tenga esta? Esta tiene, mira, miel, azúcar. Esto es biodegradable, por si no sabías, ¿oíste? Lo engañarás a él, pero a mí no. Pregúntame si me importa. ¿Ah, no te importa? Esto es pura pulpa, 100% natural. Eso lo inventaste tú para engañar a la... El otro corroncho este tomando ese jugo este, ¿sabes? Papi, ¿cómo estás? Respectiva. Papi, bebe, siempre al lado de me oíste, papá. Sí, hermano. Ábrete aquí, ábrete aquí, hermano, ábrete aquí. Te tengo una licuadora artesanal. Piña, marca y musa. Papi, mira esta belleza. ¡Mira, qué belleza! ¿Ya estás usando a la gente? Es de buena marca, artesanal, mira. Cuatro tiempos. ¿Cómo que hay cuatro tiempos, ah? Un tiempo, dos tiempos, tres tiempos, cuatro tiempos. No hay piña, marca y musa. Eso es invento tuyo. ¿Qué estás viendo aquí? Papi, no te das cuenta. Esta es una nueva generación de piñas. Ábrete de este punto, hermano, porque ya me estoy molestando y te voy a hacer un piñazo en la cabeza. Pura pulpa, mira. ¿Pulpa? Motor cuatro tiempos, inalámbrica. Ey, oye, eso no es una licuadora, papi, es que te vas a dejar engañar a este, bro. ¿Qué estás viendo aquí? Eso lo inventaste tú para engañar a este. Y lo mejor de todo es que es silencioso, o sea, no hace ruido. Ábrete, ábrete porque está engatusando a la gente que es una licuadora de no sé qué vaina. Estos son piñas totalmente diferentes, piñas especiales. Para engañar a la gente, a mí no me engaña. Papá, siempre a la hora tengo yo. Otro huevo más que se deje engañar. De que tú no sabes vender y no tienes pala es muy diferente. ¿Tienes pala para qué? Para engatusar a la gente. Ya está gritándome y ya está abriéndome los ojos. Bueno, bueno, a cinco, a tres y a dos. Lo quiero como un juguito, un juguito de buena piña. Ah, papi, te la tengo. Tengo la pulpa. Mira esta belleza, naranja piña. La pulpa pura, vea. 100% natural, nada de químico. Eso es un jugo hip. Cógelas suave, porque entre piñeros no nos pisamos las piñas. ¿Cómo, piñero? Esto es una piña natural. Eso no es piña natural, es jugo hip. Se ve que ni sabe de nada. Estoy seguro que yo agarro un tarro de peixi. Lo pongo aquí y le digo al parede de piña peixi. ¿Y a ti quién te va a creer eso a ti? Echate para allá, echate para allá. Que se vaya aquí si eres tú. Está bueno, y rindo un litro. Eso es un jugo ahí, lo compraste ahí en la tienda para engatusar este loco. Que venden en la tienda. Eso lo venden en la tienda. Oye, esto es original, no lo estás viendo. Te está dejando engatusar ahí. Y aquí te tienen las vitaminas que tiene esta piña, mira. Vitamina B, A, C, 4 y potasio. Dos corronchos juntos y el otro dejándose engatusar. Ábrete aquí, hermano. Papi, tú sabes que yo me voy a ir de aquí, pero yo mañana huelvo. Ábrete de aquí como la yuca, hermano, abre. Me voy, pero mañana vengo. Oye, pues como venga mañana ya sabes lo que te va a pasar. Ah, bueno, como quiera.